Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.